Preguntas, mitos y verdades sobre COVID-19. ¿La Secretaría de Salud de Cundinamarca cobra por las tomas de muestras de COVID-19 a las personas? No, la Gobernación de Cundinamarca ha establecido convenios con laboratorios avalados por el Instituto Nacional de Salud, como el Laboratorio de la Universidad de Rosario, del Bosque y el Laboratorio de Agrosavia. Y de esta manera hemos podido realizar las tomas de las muestras conjuntamente con las IPS domiciliarias, con quien tienen contratos las EPS y el procesamiento de muestras. Hemos venido apoyándolo con estos laboratorios de referencia al Instituto Nacional de Salud, donde se procesa PCR para COVID-19. ¿Corro el riesgo de contagiarme si me hacen la prueba de COVID-19? Las pruebas de COVID-19 se hacen bajo estrictos protocolos de bioseguridad por parte del personal que tomó la muestra. Esas son personas entrenadas, capacitadas, que cuentan nada más con todos los elementos de protección personal para minimizar al máximo el riesgo de contagio de alguna de esas personas hacia quienes están realizando las muestras. Igualmente, cuando alguna persona se toma la muestra también en una institución de salud, se realizan todos los protocolos de bioseguridad para minimizar al máximo el riesgo de contagio de las personas. ¿Todo contagiado de COVID-19 debe ser hospitalizado? No, es más, por el contrario, la mayoría de contagiados por COVID-19 no requieren hospitalización. Se estima que más o menos entre un 80 y un 85% de las personas cursan asintomáticas y un porcentaje muy pequeño puede requerir hospitalización básica y algunos de estos, un porcentaje mucho más pequeño que puede auxiliar entre un 3 a un 5% requiere unidad de cuidado intermedio o unidad de cuidado intensivo. Así las cosas, la mayoría de personas no presentan síntomas y por ende no requieren hospitalización. Si consumo comida china, ¿corro el riesgo de contagiarme? No, la COVID-19 no se transmite por el consumo de alimentos. Debe ser un contagio persona a persona por no mantener las medidas de precaución como el distanciamiento social, el uso permanente de tapabocas, pero por el consumo de alimentos no se ha demostrado hasta el momento que haya una transmisión de la infección. ¿Hay antibióticos eficaces para prevenir y tratar la infección del virus? Es importante aclarar que los antibióticos son para el manejo de las bacterias. Los virus se tratan con antivirales y para el caso puntual de la COVID-19 es importante recordar a la población que el manejo debe ser sintomático. Es decir, dependiendo de los síntomas que se presenten, así sea el manejo y siempre debe ser bajo recomendación médica. La indicación es no automedicarse, esa es la invitación que estamos haciendo, sino seguir las recomendaciones que el médico dé en cada caso particular. ¿Toda persona con rasgos orientales es portadora del virus? No, una persona con rasgos orientales no transmite el virus solamente por tener los rasgos. Simplemente cualquier persona hoy día que no haya estado expuesta al virus y se enferme o infecta puede ser un transmisor de la enfermedad a otras personas que tampoco hayan presentado la enfermedad previamente. ¿El virus puede propagarse a grandes distancias a través del aire? Hoy día hay un gran nivel de incertidumbre en cuanto a diferentes mecanismos de transmisión. La OMS en algún momento dijo que sí, luego no es muy claro. Realmente lo que uno recomienda es evitar contagios cercanos entre las personas, o sea, estar manteniendo una distancia de por lo menos dos metros entre las personas y el uso permanente de tapabocas. Esto hasta ahora es lo que está realmente claro. No hay una certeza de diferentes u otros mecanismos de transmisión, sino un mecanismo persona a persona. Entonces, por eso la importancia de mantener estas medidas. ¿La COVID-19 solo afecta a las personas mayores? La COVID-19 puede afectar a cualquier persona susceptible. ¿Quién es susceptible? A aquella persona que no ha presentado la enfermedad previamente. Lo que sí bien es cierto es que en las personas mayores, por su misma condición de edad mayor o también personas que tengan enfermedades de base, son mucho más susceptibles a que si se enferman se compliquen y tengan una mayor probabilidad de morir. Por eso tenemos que tener un especial cuidado de nuestros adultos mayores, personas con enfermedades de base y en ellos extremar las medidas de cuidado y de aislamiento. ¿La COVID-19 se transmite si alguien me da un abrazo? Sí, efectivamente la COVID-19 se transmite por el contacto directo entre personas porque puede haber un paso de saliva al estar muy cerca. Por eso la importancia de evitar el contacto físico y mantener las recomendaciones de distanciamiento social, de uso permanente de tapabocas. Así estamos con tapabocas. La recomendación es no abrazarnos, no haber contacto físico para minimizar a máximo el riesgo de contagio. ¿Los perros y gatos transmiten COVID-19 a seres humanos? De acuerdo a las recomendaciones o los mensajes que emitió la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud, se ha determinado que no hay una transmisión de los animales hacia los humanos en cuanto a la COVID-19 y no son transmisores de heces. Por eso podemos seguir teniendo contacto con animales sin ningún riesgo de contagiarnos. Se dice LA porque uno habla de que es la enfermedad, la COVID. Aunque es un virus, pensaría en masculino, pero genéricamente se habla de LA es por la enfermedad COVID. Colombia es del anuncio de la Organización Mundial de la Salud, de la llegada de la nueva COVID-19 a la región de las Américas. Empezamos un proceso de preparación en las diferentes fases. Fase de preparación, de mitigación posteriormente, todo para garantizar una respuesta adecuada desde el sistema de salud. Por eso realizamos un proceso de cuarentena obligatoria, de aislamiento estricto, en el cual lo que buscábamos era ir preparando el sistema de salud para poder fortalecerlo y de esa manera garantizar que contáramos con el número suficiente de camas de cuidado intensivo y cuidado intermedio en el país para garantizar la atención de toda la población que requieren en algún momento. Y gracias a esa preparación durante todas estas últimas semanas que vimos un incremento significativo de los casos en el país, principalmente en Bogotá, el sistema de salud no colapsó, sino que pudimos garantizar una cama para cada persona que requiriera una atención a una unidad de cuidado intensivo. Durante el inicio cuidamos de una manera muy importante de la salud de todos los colombianos. Luego, con el avance de la pandemia y con una cuarentena que llevamos tan prolongada, tuvimos que buscar un equilibrio entre cuidar de la salud de la población y un equilibrio entre el cuidado de la economía de los colombianos también. En ese orden de ideas se vinieron dando flexibilizaciones, aperturas económicas para poder garantizar ese equilibrio. Estamos ahora en un momento en el que a partir de mañana entraremos en un aislamiento selectivo, en una mayor flexibilidad de medidas, pero también en un mayor momento de conciencia social, en un mayor momento de corresponsabilidad entre todos, donde todos tenemos que poner nuestra parte para poder ir poniendo freno poco a poco a esta pandemia a la que nos hemos venido enfrentando. Por eso la importancia que cobra hoy mucho más el uso permanente de tapabocas, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y en especial el cuidar de nuestros adultos mayores y personas con enfermedades de base, quienes en caso de enfermar van a tener un mayor riesgo de complicaciones, de requerir cuidado intensivo y de morir. Es el momento de cuidarnos entre todos, de aportar nuestro granito de arena para poder garantizar mediante un trabajo sincronizado, articulado entre todos los ciudadanos, poder ir frenando poco a poco con esta pandemia y la mejor medida va a ser el distanciamiento social, el aislamiento social que tengamos cada uno nosotros y el uso permanente de tapabocas. El mensaje que puedo dar desde mi perspectiva como ciudadano y como médico para toda la población es que es el momento de cuidarnos y de cuidarnos entre todos. Si me cuido yo, cuido a los otros y esa va a ser la mejor manera en que todos podemos contribuir en esta pandemia a poco a poco ir poniéndole fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!